Entonces, acá me queda lo que tenía antes 24 menos i todo multiplicado por 3 Lo que tenía antes de este otro lado, que era el 5 multiplicado por i Este 3 está multiplicando a todo lo que está acá No multiplica solamente a una parte de esto Lo multiplica a todo Tengan en cuenta eso y no se olviden Entonces, yo ahora hago propiedad distributiva Multiplico el 3 por el 24 y el 3 por el menos i 24 por 3 me da 72 menos 3i igual a 5i Si yo quiero despejar i esto que está acá lo puedo pasar para el otro lado Si acá está restando pasa para el otro lado sumando Me queda 72 es igual a 5i más 3i Sigo allá arriba 72 me queda 8i Claro, 5i más 3i es 8i y ahora si quiero despejar i Paso el 8 Paso el 8 para el otro lado Acá es como si hubiera un signo por Está el 8 que es un coeficiente está multiplicando a la letra i Por lo tanto, si lo paso del otro lado lo tengo que pasar dividiendo Me queda 72 dividido 8 72 dividido 8 es No oigo Y ya tengo un resultado ¡Gracias!